Muchas gracias, mi hermano Cristóbal. Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Los tengo en mi corazón. Estoy muy emocionado de estar compartiendo con ustedes en esta mañana la palabra bendita de nuestro Dios. Hoy continuamos con Segunda de Corintios, capítulo 1. Estamos de los versículos 3 al 10. La palabra de Dios está en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Y lo que hemos visto hasta ahora es que Pablo es el apóstol de las consolaciones. Eso nos revela mucho del corazón del apóstol Pablo. Y hemos visto que Segunda de Corintios es el libro en el Nuevo Testamento de las consolaciones. No hay otro libro en el Nuevo Testamento que hable más de las consolaciones de Dios. Y Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10, es el pasaje de las consolaciones. Por lo menos 10 veces aparece el término consolación o consolar. Así que estamos en presencia de un pasaje donde Pablo nos presentó anoche al Padre de Misericordias. Sí, de Misericordias, porque en Dios, Dios es la fuente, en Dios se origina todo acto de bondad, todo acto de compasión, todo acto de misericordia se origina de Dios. Porque él, él es el Padre de Misericordias. Y además estuvimos viendo ayer que es el Dios de toda consolación. Así que Pablo comienza en Segunda de Corintios a pesar, a pesar también que Segunda de Corintios no hay otro libro donde se hable más de tribulaciones, de sufrimiento, de aflicciones, de angustia, de lágrimas. Yo creo personalmente, al estudiar Segunda de Corintios, que este libro fue escrito con lágrimas, fue escrito con sangre, fue escrito con sudor. No tenemos otro libro en el Nuevo Testamento donde nos muestra los sufrimientos, las tribulaciones de los apóstoles, de sus colaboradores como Tito, como Silas y como Timoteo. Es un libro de consolación, es un libro donde nos muestra las tribulaciones de los cristianos. Y Pablo, a pesar que es un libro que comienza con un sublibro donde nos muestra las tribulaciones del apóstol Pablo y sus colaboradores, Pablo comenzó el libro bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de toda consolación. Ayer estuvimos viendo de que esta bendición de gratitud, este tributo a Dios aparece tres veces en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1, Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, que expliqué anoche. Que Pablo bendice también a Dios en Efesios por lo que Dios hizo por ti, por lo que Dios hizo por mí en el pasado. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el pasado por nosotros? Pedro nos escogió, nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Cuando leíamos ayer en Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro también usa esta misma bendición. Él bendijo al Padre del Señor Jesucristo por la esperanza viva que tenemos los cristianos por la resurrección de Jesucristo y una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, que está reservada para el pueblo de Dios en los cielos. Eso significó anoche de que Pedro bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la esperanza viva que tenemos por la resurrección de Jesucristo, por lo que Dios va a hacer en el futuro. En Efesios, por lo que Dios hizo en el pasado. Y aquí, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de toda consolación, por lo que Dios está haciendo ahora en el presente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con su iglesia en el presente? Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, como iglesia de Cristo, podemos bendecir al Padre, al Dios de toda consolación, por lo que hizo en el pasado, por nosotros, al escogernos, al adoptarnos como hijos suyos. Podemos bendecir a Dios por lo que va a hacer en el futuro, por esa esperanza viva, por esa herencia incorruptible reservada para nosotros en los cielos. Y podemos bendecir al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de toda consolación, por el presente, por lo que Dios está haciendo hoy día con su pueblo. Dios está consolando a su pueblo. Y lo que hemos visto hasta ahora han sido dos puntos. Número uno, las consolaciones de Dios son perfectas. Dios no nos consuela una sola vez. Dios no nos consuela en ciertas tribulaciones, en ciertos sufrimientos. No, no, no. Dice el versículo 4 que Dios nos consuela en todas. En todas, en todas nuestras tribulaciones, la tribulación que sea, el sufrimiento que sea, el dolor que sea, la tristeza que sea. Dios viene a tu lado, Dios viene a mi lado para hacernos compañía, para sanar nuestras heridas, para fortalecer nuestras debilidades, para ayudarnos, para abrazarnos, porque Él es el Dios de toda consolación. Entonces, las consolaciones de Dios son perfectas, anótalo, perfectas en todas nuestras tribulaciones. Y lo que vimos también ayer es que las consolaciones de Dios tienen su propósito. Eso significa que si Dios nos ha consolado, si Dios nos ha restaurado, si Dios nos ha perdonado, si Dios ha sanado nuestras heridas, si Dios ha venido a estar con nosotros al lado nuestro para consolarnos, Dios, usted mi hermanito, usted mi hermanito, usted mi hermanita, y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo con otros hermanos que están pasando tribulaciones, que están sufriendo y que están derramando lágrimas. Mira el versículo 4, ahí está el segundo punto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y aquí viene, para que podamos nosotros también consolar a otros que están en tribulaciones. Entonces, ese es el propósito, es decir, si usted ha sido consolada por Dios, si usted ha sido consolado por Dios, nuestra responsabilidad es comenzar a consolar a otros, consolar a otros. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha consolado a nosotros. Hoy vamos a continuar con el tercer punto, y un cuarto punto, que tiene que ver que las consolaciones de Dios son proporcionales, anótenos, ese es el tercer punto. Las consolaciones de Dios son proporcionales, eso es lo que vemos en el versículo 5, dice el apóstol, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Así como abundan en tu vida y en mi vida las consolaciones del Señor Jesucristo. Y el cuarto punto tiene que ver con el oportuno socorro o la precisa ayuda de Dios. Cuando Pablo estaba abrumado en Asia y tuvo sentencia de muerte y había perdido toda esperanza de salvarse, porque ahí vino el Dios de toda consolación para ayudar, para salvar y para bendecir al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Dios de toda consolación, su ayuda, su socorro, su auxilio es preciso, es oportuno para su pueblo. Amén. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre, te bendecimos por lo que has hecho por nosotros en el pasado. Nos escogiste antes de la fundación del mundo para que fuésemos una iglesia santa y sin mancha delante de usted. Y gracias, Padre, por lo que vas a hacer en el futuro. También te bendecimos por esa esperanza viva, por esa herencia incorruptible, por ese cielo nuevo, por esa tierra nueva que tú has reservado para nosotros allá en los cielos. Y te bendecimos en esta mañana por lo que estás haciendo ahorita. Porque a pesar de las tribulaciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de tantas heridas en nuestros corazones, usted, Padre, nos consuela. Trae alivio, trae gozo, trae esperanza, trae sanidad a nuestros corazones, a nuestras armas. Por eso te bendecimos, Padre, por lo que hiciste en el pasado, por lo que estás haciendo en el presente y por lo que vas a hacer en el futuro. Bendito eres, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Dios de toda consolación. Padre, que tu palabra en esta mañana siga consolándonos, siga aliviándonos, siga sanándonos. Que tu palabra alumbre nuestros caminos, alumbre nuestras vidas en esta mañana. Padre, derrama ricas bendiciones sobre tu pueblo, sobre mis amigos de Ecuador, sobre las iglesias de Cristo, que estamos todos conectados en esta mañana. Padre, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias en el precioso, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Continuamos entonces, mis queridos hermanos, con el versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Las consolaciones de Dios, digámoslo así, son proporcionales. Así como participamos de los sufrimientos de Cristo, también participamos de las consolaciones de Cristo. Así como abundan las aflicciones, así también sobreabundan la gloria, el gozo y las consolaciones de nuestro Señor. Señor, eso significa que cuando la carga se hace más pesada, ahí es cuando viene la gracia, viene la consolación. Él da mucho más gracia, Él da mucha más fortaleza. Cuando estamos débiles, cuando la carga se hace pesada, ahí viene la gracia de Dios, el consuelo de Dios, el ánimo de Dios, la fortaleza de Dios. Él da más fortaleza cuando el trabajo se hace más duro, cuando el trabajo se hace más difícil, cuando nos sentimos débiles. Ahí entonces donde escuchamos las palabras de Jesús, hijo mío, hija mía, bástate de mi gracia, bástate de mi consolación, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que Dios le va a decir a Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Cuando las aflicciones son mayores, cuando las tribulaciones aumentan, sobreabundan también las misericordias de Dios, las consolaciones de Dios. Cuando se multiplican las pruebas, cuando se multiplican las pruebas, también se multiplican su gracia, su gracia sobre gracia, sobreabundan sobre su pueblo. En las aflicciones, en las tribulaciones, voy a tomar prestadas las palabras del apóstol Juan, ahí en el evangelio de Juan, nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento, nosotros tomamos de Cristo gracia sobre gracia, plenitud sobre plenitud. Cuando aumentan las aflicciones, aumenta el gozo, aumenta la alegría, aumenta la fortaleza. Por eso nuestra copa siempre está rebosando, porque así como aumentan las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo sus consolaciones, su gracia, una gracia sobreabundante, una gracia que excede a todo. Esas son las consolaciones del Señor. Por eso son proporcionales. Así como participamos de las aflicciones y abundan las aflicciones, así también por el mismo Cristo abundan sus consolaciones, sus fortalezas, su gracia, su poder en nuestras vidas. Y yo puedo entender y puedo comprender a las iglesias de Cristo de Macedonia. Si hay iglesias de Cristo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que sufrieron, que pasaron una gran prueba de tribulación y su abundancia en pobreza, son las iglesias de Cristo de Macedonia. Y están también aquí en Segunda de Corintios. Y usted va a ver en esta horita que cómo abundaron las pruebas a los de Macedonia, cómo abundaron la pobreza a los de Macedonia, pero al mismo tiempo abundó y sobreabundó la gracia, el gozo, la generosidad, la bondad, la misericordia en las iglesias de Macedonia. Mira, Segunda de Corintios, por favor, el capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. De eso Pablo está hablando, que las consolaciones de Dios son proporcionales. Dice el texto, Segunda de Corintios 8, versículo 1, Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, las iglesias de Berea, de Tesalónica, de Filipo, por nombrar algunas. Dice el versículo 2, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, de eso estoy hablando en esta mañana, abundaron en riquezas de su generosidad. Las iglesias de Cristo de Macedonia estaban pasando una gran prueba de tribulación. Y, además, su profunda pobreza. Así era la condición de las iglesias de Cristo de Macedonia. Pero cuando aumentó la pobreza en ellos, una pobreza material, cuando aumentó en ellos esa gran prueba de tribulación, también aumentó, también sobreabundó las consolaciones de Dios, la gracia de Dios, el gozo del Señor, la generosidad de Cristo. Versículo 2. Míralo, por favor. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Gran prueba de tribulación, tribulación, sí. Pero la abundancia de su gozo sobreabundó en los hermanos de Macedonia. Profunda pobreza material, sí. Pero abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Guau! Por eso, el capítulo 1, versículo 5, así como abundan las aflicciones de Cristo por el mismo Cristo, abundan, sobreabundan las consolaciones de Cristo, de Dios. La prueba de tribulación pudo haber sido grande, pero más grande sobreabundó en las iglesias de Cristo la gracia, el gozo, la fortaleza, de Cristo en las iglesias del Señor. En el momento de las pruebas, en el momento de las tribulaciones, Dios nos va a proporcionar, Dios nos va a proporcionar. Recuerden que nuestro Dios en 2 Corintios es rico en misericordia, es rico en amor, es rico en bondad, las inescrutables riquezas de su gracia. En el momento de las pruebas, en el momento de las tribulaciones, Dios te va a proporcionar, Dios me va a proporcionar abundante gracia, abundante poder, abundante fortaleza en nuestras vidas. Por eso, lo único que necesitamos escuchar de Él, bástate de mi gracia, bástate de mi poder. Hermanos míos, anótalo. Las consolaciones de Dios son proporcionales. Así como abundan las pruebas, así como abundan las aflicciones, por el mismo Cristo, sobreabundan su gracia, sobreabunda su poder, sobreabundan su fortaleza para todo su pueblo. Amén. Entonces, las consolaciones de Dios, versículo cuatro, son perfectas porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Número dos, las consolaciones de Dios tienen propósito para que nosotros podamos consolar a otros que están siendo atribulados. Y tres, las consolaciones de Dios son proporcionales. Así como abundan las aflicciones, sobreabundan en nosotros las consolaciones de Cristo. Amén, hermanitos. Bendito sea el Señor por siempre. Y número cuatro, las consolaciones de Dios, las consolaciones de Dios son propicias para el momento oportuno. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos ocho al diez, por favor. Segunda de Corintios capítulo uno, versículos ocho al diez. El cuarto punto es que las consolaciones de Dios son propicias, llegan a tu vida en el momento oportuno, el socorro oportuno de Dios. La ayuda llega oportunamente a tu vida. Eso es lo que vamos a ver ahora en los versos ocho al diez. Dice el texto bíblico, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, y aquí viene nuevamente, sobremanera, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró pasado, nos libra presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. nuestro Dios que nos libra en el pasado, nuestro Dios que nos libra en el presente, seguramente nos librará en el futuro, dice el apóstol Pablo. La dificultad que tengo aquí en este pasaje es que Pablo no explica, Pablo no dice de nos nos dice a qué tribulación él se refiere que le sobrevino en Asia. Solo leemos en el verso 8 porque no queremos hermanos que ignore acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Estuve haciendo una lista de lo que podría haber sido esa tribulación que le sobrevino en Asia y comencé primeramente con Corintios capítulo 15 versículo 32 al laito por favor 532 podría haber sido esta. Yo estoy en este momento no hablando con seguridad ni con certeza. Solamente estoy hablando de posibilidad de cuál pudo haber sido esa tribulación que le sobrevino en Asia al apóstol Pablo y a sus compañeros que estuvieron a punto de perder la vida. Solamente estoy dando posibilidades pero no estoy hablando con certeza y seguridad de cuál pudo haber sido esa tribulación y la lista mía apareció aquí en Corintios 15 32 dice el apóstol Pablo si como hombre batallé en Efeso contra fieras y ahí batalló en Efeso contra fieras Pablo se refiere a esa tribulación que casi pierde la vida ahora también tengo que decidirme si fieras aquí se refiere está hablando en términos reales o en términos simbólicos si fieras significa animales salvajes o a hombres pervertidos yo no lo sé en el capítulo 16 de primera de Corintios versículos 8 y 9 ahí menciona algunas personas serán estas las fieras no lo sé capítulo 16 versículos 8 y 9 Pablo dice pero estaré en Efeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz y muchos son los adversarios serán serán esas las fieras los adversarios de Pablo tampoco no lo sabemos lo otro también siempre no saliendo de Corintios en segunda de Corintios capítulo 11 la tribulación que Pablo menciona será lo mismo que menciona en segunda de Corintios capítulo 11 versículos 24 y 25 será esta la tribulación de Asia que Pablo hace alusión que estuvo a punto de perder la vida segunda de Corintios 11 versículo 24 de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno wow cinco veces fue azotado será esa la tribulación de Asia que estuvo a punto de perder la vida todos esos azotes que ensangrentaron el rostro ensangrentaron el cuerpo de Pablo en el verso 25 dice tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado también pensé cuando fue apedreado allá en Iconio se acuerdan cuando fue apedreado en Iconio y los discípulos pensaron que estaba como muerto y Pablo se levantó y le dijo a los discípulos es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios se estará Pablo refiriendo a eso también en Hechos capítulo 19 hubo un alboroto en Efeso entonces no sé con exactitud a qué tribulación Pablo se refiere cuando estuvo en Asia a punto de morir lo que sí sabemos lo que sí sabemos vamos a segunda de Corintios capítulo 1 lo que sí sabemos en el verso 8 esto sí lo sabemos porque hermanos no queremos que ignore acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia esto sí sabemos ahora pues fuimos fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas la tribulación cual haya sido no importa ya la tribulación en Asia cual haya sido sobrepasó sobrecargó superó y venció al apóstol Pablo y a sus compañeros eso significa la palabra fuimos abrumados sobremanera fuimos abrumados sobremanera significa que esta tribulación lo sobrepasó a él lo sobrecargó a él lo superó a él lo venció a él y uno tiene que pensar conociendo al apóstol que Pablo se haya sentido sobrepasado sobrecargado no es muy normal en él él es un hombre fuerte un hombre de convicciones un hombre de fe y lo otro que también me llama la atención es la segunda oración del versículo 8 al final de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida la tribulación para Pablo y sus compañeros los sobrecargó tanto los superó tanto que Pablo se sintió sobrepasado hasta el punto hasta el punto de haber perdido la esperanza de conservar la vida y eso no es normal en Pablo de que Pablo haya perdido la esperanza de seguir vivo de conservar la vida la vida no es normal en nuestro apóstol no es normal en un hombre de fe de convicciones como Pablo además él dice en el versículo en el versículo 9 mira el versículo 9 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte esta tribulación que le sobrevino en Asia a Pablo esta tribulación que lo sobrepasó lo sobrecargó Pablo le llama sentencia de muerte este soldado de mil batallas este guerrero espiritual en un momento él pensó esto por la frase sentencia de muerte él pensó hasta aquí llegó mi vida wow hasta aquí llegué con el ministerio del señor Jesús hasta aquí llegó la predicación del evangelio sentencia de muerte sentencia de muerte y lo otro cuando Pablo dice perdimos toda esperanza significa que es una imposibilidad total es una imposibilidad absoluta de encontrar una salida de escape la frase perdimos toda esperanza el apóstol sus compañeros no vieron no encontraron ninguna salida de escape ninguna ningún auxilio ningún socorro hasta aquí llegamos estamos sentenciados a morir ahorita perdimos toda esperanza la tribulación nos ha sobrecargado nos sobrepasó esa es la situación Pablo 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 se encontró en una situación de verse a sí mismo imposibilitado de encontrar una salida para salvarse de esta tribulación para salvarse de esta prueba fue tan abrumadora esta tribulación que sobrepasó todas las fuerzas humanas de Pablo para salvarse a sí mismo te has encontrado tú en esa misma situación imposibilitado sobrecargado sobrepasado por la prueba por la tribulación por el dolor por la desesperanza te has encontrado en esa situación donde dices hasta aquí llegué hasta aquí llegó mi vida has llegado a la a la situación donde pierdes toda esperanza de conservar la vida de seguir adelante Pablo era un hombre de fe Pablo era un hombre de confianza Pablo es un hombre de de convicciones Pablo es un hombre de esperanza pero aquí había perdido toda esperanza de salvarse a sí mismo como dije anteriormente no sabemos cuál fue la tribulación que le sobrevino en Asia no lo sabemos lo que sí sabemos y de lo que estamos muy seguros es que cuando Pablo había perdido toda esperanza cuando Pablo tuvo sentencia de muerte cuando la prueba lo sobrecargó lo sobrepasó ahí vino el oportuno el oportuno socorro de Dios ahí vino la oportuna ayuda de Dios el Dios de toda consolación el Dios de toda esperanza el Padre de misericordia vino a rescatar vino a salvar a su siervo vino a salvar a sus siervos en el momento que más lo necesitaban en el momento más urgente ahí vino al rescate nuestro Dios Pablo alzó los ojos hacia los montes porque Pablo entiende que su socorro viene de parte de Dios quien hizo los cielos y la tierra tuvimos sentencia de muerte y vino al socorro de Dios uno podría preguntarse en este momento por qué le vino esa gran tribulación a Pablo por qué Dios permitió que Pablo tuviese que pasar por tan grande tribulación que lo sobrecargó que lo sobrepasó y que perdió toda esperanza y que era una tribulación como sentencia de muerte por qué y aquí viene aquí viene la enseñanza para nosotros versículo 8 versículo 9 por favor pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos para que no confiásemos en nosotros mismos sino para que confiásemos para que pudiésemos esperar para que pudiésemos depender únicamente de nuestro Dios quien resucita a los muertos el fin de nuestros recursos es el comienzo de los recursos de Dios el fin de nuestra fortaleza es el comienzo de la fortaleza de Dios las crisis las pruebas no importa cual grande sean nos ayudan a depender nos ayudan a confiar únicamente en Dios pero este Dios es el Dios Padre de misericordia este es el Dios de toda consolación este es el Dios que resucita a los muertos el poder la gracia se perfeccionan en nuestras debilidades en los momentos de más de debilidad en los momentos de más quebranto en los momentos de más pruebas de más crisis cuando la prueba nos está sobrecargando cuando la prueba nos está sobrepasando cuando llegamos a perder toda esperanza ahí viene ahí viene el Dios de toda consolación hacerte compañía para salvarte para restaurarte para perdonarte para fortalecerte para salvarte de la prueba ese es el Dios de toda gracia de toda consolación y Dios vino a rescatar a Pablo y Pablo entendió el Señor vino a rescatarme y vino a salvarme cuando tuvimos sentencia de muerte cuando habíamos perdido toda esperanza él vino a salvarnos para que no confiásemos nosotros para que no dependiéramos de nosotros para que confiásemos para que dependiésemos únicamente de Dios y tengo que preguntar en esta mañana amada iglesia de Cristo realmente con la mano en tu corazón estamos confiando en Dios estamos dependiendo únicamente de su gracia de su poder de su fortaleza de su socorro de su ayuda hermanos míos este Dios es tan bueno es tan poderoso que dice el texto que resucita a los muertos y la palabra resucita está en tiempo presente no está en tiempo pasado no está en tiempo futuro eso significa que que Pablo confiaba tanto en Dios también de que si él llegaba a morir él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo también para volverlo a la vida también porque este es el Dios que resucita a los muertos es el Dios que camina en medio del fuego este es el cuarto hombre que estuvo con Sadrach con Besad y con Avernego en el horno de fuego es el Dios que camina sobre las aguas es el Dios que saca agua de la roca es el Dios que abre el mar rojo es el Dios que convierte el agua en vino este Dios es bendito ayer hoy y por los siglos nuestro Dios nuestro Dios nos invita en esta noche en esta mañana disculpen a confiar únicamente en él dice el texto el texto bíblico en el libro de Isaías Isaías capítulo 26 por favor libro de Isaías 26 por favor dice el versículo 3 Isaías 26 versículo 3 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová solo en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos Jehová es bueno Jehová es bueno iglesia de Cristo y él es fortaleza en el día de la angustia y el Señor conoce a los que confían en él Dios conoce a los que dependen de él todo el tiempo confiar en el Señor porque la ayuda de Dios es oportuna el socorro de Dios es oportuno todo el tiempo recuerdo al rey Asa ¿se acuerdan del rey Asa ya en segunda de crónicas capítulo 16 mira lo que dice el texto de él para ir terminando en esta mañana me acuerde del rey Asa el rey Asa cometió una locura cometió una locura el rey Asa dice segunda de crónicas 16 versículo 7 en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa rey de Judá y le dijo el profeta el vidente por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste sin Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos los etíopes y los libios no eran un ejército grande y numeroso con carros y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste en Jehová él los entregó en tus manos Asa ¿te acuerdas cuando buscaste el apoyo de Dios buscaste el refugio de Dios y le pediste ayuda a Jehová Dios cuando los libios y cuando los etíopes gente de a caballos y carros numerosos poderosos vinieron a atacarte y tú Asa ¿te acuerdas que te apoyaste en Dios? ¿te fortaleciste en el Señor? ¿te refugiaste en el Señor? ¿te acuerdas? sí Asa ¿y por qué no te apoyaste en Dios ahora? ¿por qué no te apoyaste en Jehová Dios? ¿por qué no pediste su ayuda? ¿por qué no pediste su fortaleza? ¿por qué no pediste su protección? hermanos míos hermanos míos la prueba que le sobrevino a Pablo y sus compañeros en Asia realmente lo sobrecargó lo sobrepasó Pablo había perdido toda esperanza de salvarse a sí mismo Pablo estaba sentenciado a morir pero ahí vino el oportuno socorro de Dios para salvar a su siervo vino al rescate el Dios de toda consolación ¿por qué? porque al final Pablo aprendió una gran lección voy a depender voy a depender únicamente de Dios nuestras vidas están en las manos de él voy a confiar únicamente en él voy a confiar en sus recursos voy a confiar en su gracia sobreabundante voy a confiar en su poder sobreabundante Pablo comprendió que lo único que necesita para el ministerio lo único que necesita para vivir es de la gracia es de la consolación es del poder de Dios por eso mis amados hermanos la consolación de Dios la de Dios es perfecta él nos consuela en todas nuestras tribulaciones las consolaciones de Dios tienen su propósito para que nosotros podamos consolar a otros que también están en una tribulación las consolaciones de Dios son proporcionales así como abunda la tribulación sobreabundan la gracia y el poder de Dios y la consolación de Dios siempre llega en el momento oportuno el oportuno socorro de Dios y en esta mañana iglesia de Cristo podemos unirnos en una sola voz para bendecir al Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y para bendecir al Dios de toda consolación por lo que hizo en el pasado nos escogió para que fuésemos su pueblo por lo que va a ser en el futuro para esa esperanza viva en los cielos y por lo que el Padre está haciendo por nosotros hoy día nos está consolando cada momento en todas nuestras tribulaciones que Dios me los bendiga que Dios me los cuide amados hermanos los tengo en mi corazón estoy orando por ustedes y sé que ustedes están orando por mí que Dios me los bendiga y muchas gracias por su atención gracias